Esta semana en el pico de contagios lo mejor que podés hacer es quedarte en casa y seguir capacitándote de la mano del encuentro de abogados independientes. El lunes 7 a las 6 y media de la tarde sigue Juan Tricarico con reajustes de ANSES, régimen general y particular segunda parte del curso. A las 8 de la noche María José Petron Edip sigue con token y notificación electrónica. Te recuerdo que esta charla es por Zoom y hay que inscribirse previamente vía WhatsApp al 1168 80 71 30. El martes 8 de septiembre a las 5 de la tarde Fernando Gabriel Zaraboso va a hablar de políticas públicas de seguridad. Esta charla también es por Zoom. El miércoles 9 de septiembre a las 7 de la tarde Nicolás Liberatore va a hablar de contratos de consumo y contratos virtuales en cuarentena y especialmente cómo y dónde reclamar en casos de incumplimiento. A las 8 de la noche Lucía Filippelli Coleto junto a Adrián Tenka van a estar hablando del mito de la certeza en el proceso penal. El jueves 10 a las 8 de la noche Mónica Narváez va a hablar de despidos y suspensiones y especialmente va a analizar todos los decretos vigentes. Y el viernes 11 cerramos la semana a las 7 y media de la tarde de la mano de un clásico ya en el encuentro de dos independientes, el doctor Jorge Alfonso haciendo la segunda parte de juicio oral. Una semana más que seguimos firmes al pie del cañón en las redes sociales hasta que podamos volver acá. Te esperamos.